básicamente aquí vamos a ver los protocolos las funciones de los protocolos de transporte que son UDP y TCP vamos a ver su papel por el cual son importantes y bueno objetivos principales es identificar sus características las características de TCP y las características de UDP y obviamente al hablar de TCP o de UDP vamos a hablar de los puertos del papel o de la función de los puertos que van asociados a cada a cada aplicación a cada aplicación que usa ya sea TCP o de UDP y vamos a ver esa parte apoyándonos en el packet para ver cuando menos que las aplicaciones usan un protocolo o usan otro pero que obviamente ese protocolo de entrada está bien definido no puede ser que a veces usen un protocolo y a veces usen otro cada aplicación que se crea cada aplicación de red que se crea va asociada con un protocolo de transporte ¿si? es un protocolo que es autorizado registrado por una organización que se encarga una organización de internet obviamente que se encarga de llevar un registro de los protocolos de transporte usados por las aplicaciones y también los puertos que se asignan a cada aplicación ¿de acuerdo? y esos puertos se los conoce como puertos por default bien entonces vamos a ver un poquito de rollo y nos vamos a ir a la parte aplicativa para que le veamos un poco de sentido a la importancia de estos protocolos bueno de entrada vamos a ver que pues es el en la capa de transporte ahí vamos a encontrar que funcionan estos dos protocolos y lo que hacen es recibir o entregar la información de la aplicación que se esté corriendo y aquí nos ponen algunos ejemplos de los tipos de aplicaciones sobre los que se asocian estos protocolos vamos a tener aplicaciones de datos las aplicaciones de datos normalmente las asociamos con con las computadoras las aplicaciones de 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 audio o de voz más propiamente las asociamos con la telefonía obviamente aquí vamos a distinguir una cosa importante es hablar de datos como tales y otra cosa es hablar de telefonía sin que esta vaya insertada en los datos lo mismo sucede con la aplicación de video las aplicaciones de video son aplicaciones que van separadas sobre aplicaciones que corren sobre datos si hablamos de youtube por ejemplo es una aplicación que corre sobre datos si de manera que cuando hablamos de video hablamos por ejemplo de videoconferencias entonces eso es un poquito distinto por eso es que se habla de tres tipos de aplicaciones datos video y voz entonces ¿por qué se hace esa separación? porque de acuerdo al tipo de datos las aplicaciones o los tipos de aplicaciones pueden exigir más en cuanto a confiabilidad o en cuanto a repires de hecho esos son los aspectos esenciales sobre los cuales vamos a diferenciar o eso sería una característica diferenciadora entre TCP y UDP digamos como una clave una palabra clave de TCP es confiabilidad una palabra clave de UDP es rapidez ¿de acuerdo? entonces de ahí surge la la separación digamos de aplicaciones con respecto al protocolo que usan para transportar la información ¿si? por ejemplo si hablamos de voz esto mismo que estoy haciendo ahorita es voz entonces en la medida que estoy hablando pues ya todo lo que hablé ya se tardió ya se fue por esa razón se le conoce como aplicación sensible al tiempo de tal manera que para ese tipo de aplicaciones se requiere rapidez se requiere como un protocolo que la maneje sea un protocolo que no lleve mucho control ¿si? sino que lo que se distinga por entregar rápida la información sin tener que estar revisando si la información llegó bien o llegó mal ¿de acuerdo? mientras que las aplicaciones que usan TCP están más enfocadas a asegurar que la información llegue por eso están ligadas con confiabilidad entonces cualquier aplicación que requiere confiabilidad va a usar TCP y ahorita vamos a distinguir vamos a ver algunos ejemplos de aplicaciones las que vienen aquí en el material que están de hecho aquí están si aquí nos mencionan de las comunes y de hecho vamos a voy a ponerle un ejemplo de ah pues de FTP no lo he usado FTP usa TCP si me da tiempo uso FTP y HTTP que ya lo usamos pero ahorita el propósito va a ser mostrar como se como se nota el tráfico de TCP espero que lo podamos ver y la otra sería el uso de TFTP que es un protocolo que no hemos tocado aquí lo estamos viendo es un protocolo que usa UDP DNS ya lo oímos lo oímos como aplicación entonces vamos a ver si podemos ver la parte del protocolo que transporta a DNS ya sabemos cuál es la aplicación de DNS para qué sirve no mencionamos no les mencioné mucho acerca de FTP viene en el material si ya lo alguien no haya leído si no ahorita vamos a checar si es bueno vamos a usarlo si es posible vamos a ver que efectivamente se vea el uso del protocolo de transporte esa va a ser la intención de de la práctica tratar de ver que se vea el protocolo de acuerdo entonces algunos elementos clave de 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 TCP creo que por ahí me voy a ir quedando son en en base a que en base a que elementos se apoya a TCP para garantizar la confiabilidad aquí se dice confiabilidad ajá entonces en qué se basa bueno una de las cosas que hace es que va a llevar a una numeración de los segmentos eso es característica de de TCP en el caso de UDP solamente se segmenta así como como capa de transporte va a segmentar la información tiene esa función segmentar independientemente que se use TCP a UDP pero en el caso de TCP a cada segmento cada pedacito digamos de información se le da un numerito de control para qué para saber si va primero o si va después ¿por qué? porque si se si se genera un tráfico digamos en el rito obviamente va destinado a un equipo entonces cuando llegue al otro equipo es necesario que esa información se entregue en orden ¿sí? entonces el orden lo va a a garantizar la numeración la numeración de los segmentos entonces el papel de la capa de transporte en el destino lo que va a hacer es ordenar los segmentos ¿sí? mientras que otra característica que tiene TCP decíamos que es que la información llegue completa es decir la completez ¿sí? eso lo va a garantir que sea el acuse de recibos el acuse de la información si por cada segmentito que llegue pues se le va a poner digamos para la mitad por cualquier segmentito que no llegue pues va a haber una tachita y eso va a ser un indicativo que va a regresarse digamos al origen o el origen va a darse cuenta que algo no llegó y entonces va a retransmitir ese segmento o los segmentos de los cuales no haya este obtenido un acuse si un acuse es que el origen se dé cuenta de que algo llegó al destino un no acuse es darse cuenta de que algo no llegó y entonces retransmitir lo que no llegó es como cuando decimos ¿recibiste mi mensaje? y decimos sí este entonces para eso sirve el acuse la retransmisión entonces es para transmitir todo lo que no se acusó ok ya decíamos el orden el orden lo va a agrandizar la numeración entonces la capa de transporte en el decimo reordena reensambla los paquetitos los segmentos en este caso se llama así pero en la capa donde están reordena los segmentos para que se entreguen en el orden correcto y el acuse asegura que la información llegue completa ¿de acuerdo? entonces TCP asegura que la información llegue completa y en orden ¿de acuerdo? en cambio vamos a ver ahorita en el caso de UDP que es lo que cuáles son sus características dice aquí no lo menciona específicamente pero ya les comentaba UDP está enfocado a la entrega rápida de la información eso hace que sus controles los controles de UDP sean poquitos que es lo que básicamente va a requerir aquí bueno como está en la capa de transporte requiere la información se segmenta así se segmenta pero no se numera ¿sí? ¿por qué? porque a UDP no le va a interesar si la información llega en orden en principio de cuentas y si llega completa ninguna de las cosas le interesa a UDP a lo que le va a interesar a UDP es que la información se entregue rápido ¿sí? y por la razón de que no garantiza la entrega completa ni en orden se le conoce como protocolo del mejor esfuerzo ¿sí? ¿por qué? porque básicamente ese esfuerzo lo enfoca a la entrega rápida y si algo llegó bien está bien y si algo no llegó bien también está bien si algo llegó completo pues está perfecto pero si algo no llegó completo también está bien ¿sí? ¿quién realmente se encarga de ese tipo de situaciones si la información tiene que llegar completa o se la tiene que entender la aplicación que recibe pues básicamente la aplicación es esa función se le delega a la aplicación que recibe la información ¿sí? UDP solamente entrega como pueda y lo que pueda ¿sí? esas serían como las características clave ¿no? de UDP y aquí ya básicamente vemos lo que les comentaba ya cada aplicación que me están poniendo ejemplos de aplicaciones con qué protocolos están asociados ¿sí? telefonía de voz y PES está asociada a UDP porque estamos hablando de voz la voz es sencilla al tiempo DNS no es una aplicación de voz es una aplicación de datos pero que requiere que la información se obtenga con rapidez cuando nosotros navegamos pues normalmente trabajamos con nombre pero las máquinas trabajan con números entonces lo que requiere es que el servidor DNS responda o el que tenga la información responda de manera rápida para que no se use mucho tiempo para el tiempo de respuesta ¿por qué? porque nosotros somos muy desistrados por eso DNS usa UDP para consultar los nombres de los de los equipos de los dominios de los servidores aquí tenemos otra aplicación otras aplicaciones que son de TCP esas son UDP aplicaciones TCP pues de las que añadimos es web es HTTP o HTPS usa TCP SMTP que es correo también va a usar TCP o sea se aseguran que la información llegue completa y correcta fíjense como están aquí las claves las características claves de ambos protocolos estamos hablando de TCP y de UDP ¿sale? ok entonces con eso voy a quedar aquí todo lo demás bueno son precisión de ciertas características y me voy a ir de una vez ya si hay tiempo vamos checando por ejemplo aquí vienen todos los controles de los que les hablé vienen aquí los encabezados pero nos vamos a ir directamente a packet y si quieren me van siguiendo voy a ir despacito voy a usar una de las prácticas que ya tenemos creo que uno tenía servidores entonces voy a usar una de esas para que sea más para que sea más rápido el proceso entonces voy a usar yo creo que esta una que tenga que ver con ustedes que no sea grande si la usé como ustedes no recuerdo creo que sí porque aquí tengo servidor DNS esa ya la hemos ocupado ¿verdad? no voy a usar esta porque me voy a quedar de todas maneras aquí no voy a ir más aquí están los servidores y lo que voy a hacer es agregar otro servidor para que tengamos otro ese otro lo voy a agregar de este lado de hecho voy a empezar con ese por la importancia según lo que estamos viendo vamos a empezar a ver a ver qué son están aquí está aquí la 1 más la luz 10 10 20 0 10 25 28 está Vamos a poner un cable. Y esperamos que haga el link. Y esperamos que haga el link. Y luego voy a hacer la prueba de ping para ver que haya conectividad. Y luego voy a pasar a la simulación para que lo hagamos. Veamos en simulación lo que dije pendiente. Y que efectivamente se vea la parte de transporte. Espero que se vea precisamente. Voy a usar aquí como es correcto. Cable azulito. Perdón. Voy a ir al router. Ya se termina. Estoy en el router. A ver si me acuerdo de las claves. Ya no me acuerdo. ¿Se acuerdan ustedes? Bien. De acuerdo. A ver. Entonces ahorita voy a hacer un procedimiento rápido. Para recuperar. Espero que no haya borrado la información. Esta parte que voy a hacer ahorita. Si quieren la pueden hacer ustedes también. Aquí no hay mucha complicación. Me voy a ir a configuración. Y esa sería una manera de respaldar. Fíjense que aunque no tengo acceso a un equipo. Eso solamente lo puedo hacer aquí en el simulador. Obviamente. Puedo respaldar mi configuración. Pues fuera del router. Entonces aquí tengo la opción de. Exportar. La configuración que está corriendo. O la configuración que está en la N. ¿Verdad? Entonces yo voy a respaldar esta. Por cualquier cosa que. No haya yo guardado. Porque ahorita voy a parar el router. Entonces de apagarlo. Voy a respaldar. Mi información. Y ya está ya la respaldé. Ok. Entonces ¿Por qué? Porque esta es como si me libró la clave de la consola. No puedo entrar. De hecho no tengo nada. Ninguna clave me acuerdo. Ninguna clave me acuerdo. Entonces voy a hacer un procedimiento. Voy a apagar el router. Y ahorita para rapidez. Voy a entrar directamente al router. Voy a encender. Si quieres seguirme. Me sigue. Pero no es este curso. Quien capta rápido. Este sería un procedimiento. Para recuperar la contraseña. Voy a cancelar aquí. La corrida del router. Ahí está. Ya cancelé. Ya cancelé. Y voy a. Este comando. Estoy en un. Con un sistema operativo básico. Ahorita. Y voy a decirle al sistema. Que no me lea la N de RAM. Y voy a reiniciar los routers. Y aquí cancelo. Y ya entro. Aquí ya estoy como si estuviera nuevo el router. Pero si yo voy a la. Si yo le doy un show start up ahora. Si me dice la información que hay. Ahí está. Ahí está mi configuración. Pero en la N de RAM. Pero no la he perdido. Voy a hacer un copy. De la start up. A la ROM. Chequen que ya estoy en modo privilegiado. Ya está. Ya recuperé mi configuración. Obviamente es importante que la conexión. Ya la haya yo guardado. Por eso es que hice ese respaldo. Por si acaso algo. Este faltando. Inclusive ahorita voy a. Checar. Profe. Sí. ¿Qué es lo que borró con el este? ¿Cuál puso? X por 2142. Exacto. Con X por 2142. No, no borré nada. Lo único que le dije al sistema. Es que me. Que omitiera. La lectura de la N de RAM. Siempre que se enciende un equipo. Un router. Lo primero que hace. O las primeras cosas que hace es. Después de que carga el sistema. Operativo es. Buscar. Si haya configuración. En la N de RAM. Acuérdense que en la N de RAM. Tenemos un respaldo de la configuración. Sí. Entonces si encuentras el respaldo. Ese es el que. Sube a la RAM. Y con ese trabaja. Sí. Yo ahorita lo que le dije. Sabes que no quiero que leas la N de RAM. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como no me hace bien la contraseña. Pero lo que no quiero. Pues obviamente es que lea. Que cargue lo que existe en la N de RAM. Entonces. Con ese comandito que apliqué. Desde. Esa. Este. Abanque básico. Lo que hice cuando cancelé. Al principio. Es que cancelé la carga del sistema operativo. Se fue a un nivel de sistema. Que es muy básico. Solamente para recuperación de emergencia. Y entonces. Con eso lo que hice. Se fue a decirle. Que no me leyera la N de RAM. ¿Sí? Lo que hace. No, no, no. Sí. Lo que hace. Lo que hace básicamente es esto. Cuando le doy. Show version. Ese comando viene ahí en su material. Aparte. ¿Qué sistema operativo carga el sistema? O sea. ¿Qué sistema operativo? ¿Qué versión del sistema operativo tiene nuestro sistema? Aquí está. Me dice. Me dice. ¿Qué versión tiene el sistema? Acá está. Me dice. ¿De dónde lo carga? Aquí está. ¿Dónde lo carga? El sistema operativo lo carga desde la Flash. El sistema que carga es este. ¿Sí? Entonces. Además de eso. Y además de las interfaces. Que me dice. ¿Qué tantas interfaces tiene? ¿Qué tanta memoria tiene? ¿Qué tanta memoria RAM? ¿Qué tanta memoria Flash? ¿Qué tanta memoria de N de RAM? Toda esa información. Nos la manda la versión. También me manda este último. Este es el último. Dato que me manda ShowVersion. ¿Sí? Entonces. Cuando un router arranca. Normalmente. Tiene otro numerito aquí. Que es el 0x2102. Ese 0x2102. Lo que le indica. Es que lee a la N de RAM. Y este que le puse yo. Lo que le dice. Es que omita lo que hay en la N de RAM. ¿Sí? Y es lo que quería yo. Que omitiera lo que hay en la N de RAM. Para que yo pudiera cargarlo. Cuando yo quisiera. Pero ya ahorita. Si yo checo lo que hay en la RAM. Pues ya está lo que me traje de la N de RAM. Sí. Ahí está. Salen. Está todo. Gracias. Y lo que voy a hacer ahora es reestablecer. Voy a ir a la configuración de terminal. Suponiendo que voy a cambiar. Inclusive las contraseñas. Que no me acuerdo de ninguna. No tan que esté una así. Pero por si acaso. Voy a darle un número secret. 5, 4, 3, 2, 1. Voy a ir a la consola. Porque no pude entrar a la consola. Y voy a dar también. Una contraseña. No se olviden. Ah bueno. Tú no me dejaron. Entonces es code 1, 2, 3. Ahí está. Creo que por ahí nos quedamos. Y. Otra que voy a hacer es reestablecer. Ese numerito de hace rato. Nada más que ahora el comando que voy a usar es un config. Es parecido. Nada más que es más extenso. Y aquí. Config. Register. Y todo. Ah pero sí. Cero por 21, cero dos. Ajá. Y. Cuando hago este procedimiento. Todas las mis interfaces se caen. Más, más bien. No se levantan. Entonces. Están que levantar. Estaban levantadas. Cuando yo recupero. Estas no se levantan. Entonces. Si se quedan apagados. Apagados. Entonces. Están haciendo. Entonces. Nosotros intentamos. Porque no podemos acá. En este curso. Pero ahí está. Voy a seleccionar las otras. Antes de no me voy a usar las. Bien. Se me voy a seleccionar las otras. Al menos que hubiera otra cosa. Voy a recuperar la otra configuración. Si no, no. Ahí está. Entonces. Probe. Cuando hace eso. Tampoco no se pierde la. Bueno. Este. Dirección IP de los puertos de enlace. De ese router. No, no, no. O sea. Todo lo que tengas. Todo lo que tengas. No se va a perder. Todo lo que tengas. O sea. Todo lo que hayas guardado. Si tú le tienes que todo en la RAM. Y. Si te olvidó la contraseña. Obviamente. Se va a perder. Pero si tú. Al final. Guardaste. En la N. ¿Verdad? Es decir. Un copy run a la startup. Es bien importante. ¿Sí? Con el. Con el copy run. Running. Ajá. Un copy running. Es un comando que ustedes. Deben usar. Creo que lo estuvieron usando algunos. ¿Sí? Acuérdense. Eso creamos un respaldo de la configuración que está en la memoria. Lo mandamos a la N. Verrán. Ok. Lo que hacemos es garantizar que si se nos olvida la contraseña. Entonces. Si puedo recuperar. Si puedo recuperar mi configuración. ¿Sí? Si no. No. Obviamente. Y esto. Obviamente. En una situación real. En esta. Ahorita aquí en simulación. Si checaron. Este. Por cualquier cosa. Yo lo que hice antes de. Apagar. Fue. Fue. Picarle directamente aquí al. Al router. Aquí en config. Y. Y sacar una. Un respaldo con export. ¿Sí? Pero esto lo puedo hacer solamente aquí en el simulador. ¿Sí? En un equipo real de eso no lo puedo hacer. Porque no le puedo aplicar al router directamente. Entonces. Cuando estoy en un ambiente real. El procedimiento que hago es este que hice ahorita. ¿Sí? Entonces. Igual acuérdense. Si estoy en simulación. Pues tengo esto. Tengo la topología. Tengo el simulador como tal. Y entonces. Son dos cosas distintas. Una es. Guardar la topología. Que ahí me guarda toda la topología. ¿Sí? Y otra es. Guardar. Este. Individualmente. La configuración de cada router. ¿Sí? Entonces. No es lo mismo. Guardar la topología. No me garantiza. Que se guarde la configuración. Cuando se movía la contraseña. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Sí. Guardar la topología. Me guarda todo el esquema. Pero no me garantiza. Que si algo se me olvidó. En cada router. Este. Yo pueda recuperarlo. Para que yo pueda recuperarlo. Necesito. Hacerle un copy-run. Al start-up. En cada router. Y. Ahora sí. Ahora sí tengo garantía. De que si se me olvidó la contraseña. Yo pueda recuperarlo. ¿Sale? Entonces checan. Aquí está. Aquí está todas las direcciones. Aquí están. ¿Sí? Sí. Voy a entrar de acá. Ajá. Entonces ahorita. Ahí está. Ahí está la configuración. Vamos a ver. Aprovechando. Primero voy a hacer pin. Primero voy a hacer pin. Aquí le puse la 10. Aquí no le puedo. No le puedo explicar. Su puerta enlace. Voy a poner para que todo esté en orden. Su puerta enlace es la. 0.1. O sea. Acuérdense. En este caso es la 126. Entonces. Voy a poner. Inversión. Su puerta enlace. Ahí está. Y ahora sí. Voy a hacer una prueba. De conectividad. A la 132. 20. 0. 10. Sí. Ahí está. Acuérdense que el router. Cuando la prueba de conectividad. Me va a dar. Si no hay la migración. Si no hay conectividad. Me va a dar puntitos. Por cada fallo. Ok. Ahora lo que voy a hacer. Es irme al servidor. Y ahora voy a regresar otra vez acá. Solamente para mostrarles que. Uno de los. Una de las aplicaciones que vamos a ahorita. Tiene que ver con unos routers. Aquí en servicios. Como ya vimos con DNS. Hay un servidor que se llama. Un servicio pues. Que se llama. Aquí está. TFTP. TFTP. Es una aplicación. Que usa. UDP. Como protocolo de transporte. Y aquí viene por default. El encendido. Nada más que irse a verificar. ¿Sí? ¿Para qué sirve TFTP? Para subir. O descargar archivos. Entonces. Aquí viene ya. Una serie de archivos. Ejemplo. Todos los archivos que ven aquí. Son archivos de sistemas operativos. De routers. O de switches. ¿Sale? Creo que todos son los routers. No. Aquí vienen los switches. ¿De acuerdo? Ajá. La única diferencia con TCP. Perdón. Con FTP. Es que FTP. Usa TCP. ¿Sí? Y en este. Y aquí en el simulador. También se pasa. Un usuario. ¿De acuerdo? De manera que ahorita. En primer ejemplo. Voy a usar TFTP. Y lo vemos. Lo voy a usar. Para sacar. Otro respaldo. En la medida que yo tenga más respaldo. De mi configuración. Por ejemplo. Suponiendo que eso es importante. Y obviamente que es importante. La configuración. Entonces yo voy a sacarle. Voy a suponer que. Es importante. Mi configuración. Que tenga en este router. Y además de guardarla. En la NBRAM. Voy a sacarle un respaldo. Y lo voy a mandar. A ese servidor. ¿Sí? Previniendo. Cualquier situación. Que pudiera pasarle. A routers. ¿Qué pasa? Si el router se quema. Es mi configuración. Ya se perdió totalmente. Entonces para evitar eso. Yo puedo sacar. Otro respaldo. Y lo mando a un servidor. Yo hice ya la prueba. Ahorita de. Que ya llegué. Ya llegó al. Al servidor. Entonces voy a ver. Ahora voy a mostrarles ahorita. Y eso viene en su material. Sigue siendo tema. El comando copy. Que voy a respaldar. Y fíjense. Que voy a. Que voy a copiar. Yo lo que quiero respaldar. Puedo respaldar cualquiera. De los dos archivos. Lo que esté en la RAM. ¿Sí? Lo que está en la running config. O lo que está en la startup config. O los dos. ¿Sí? Nada más que ahora la diferencia. Es que el respaldo. Lo voy a mandar a. TPP. ¿Es eso? Eso es entonces. ¿Qué es lo que cambia aquí? Básicamente los. Los argumentos. Que le paso al comando. Mi comando sigue siendo copy. Nada más que le digo. Copy. Running config. Y. Es decir. El origen. ¿De dónde lo voy a tomar? De la RAM. Y quiero que lo mande. A TPP. O por TPP. 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 ¿Sí? Entonces. Con eso. Lo que hace. Es lo que entiende. Lo que va a entender. Es que el respaldo. Lo va a mandar. A un servidor. TPP. Sí. Le voy a dar. Voy a hacer. Voy a hacer. El registro. El proceso. Ahorita. En modo real. Y luego. Voy a hacer. El proceso inverso. En modo simulación. Para que. Ahorita. Para que veamos. Que este archivo. Se va a guardar allá. En el servidor. Pero ahí también. Se puede copiar. De la. De la NBRAM. Sí. O sea. Aquí. No más cambia. Es aquí. ¿Qué le pondríamos aquí? Startup. Claro. Startup. Y es lo que. Le ponemos. Sí. O sea. Podemos respaldar. Lo que está en la RAM. Podemos. ¿Qué es lo que queramos? Podemos respaldar. Los archivos de configuración. El que está en la RAM. El que está en la NBRAM. O inclusive. Puedo respaldar. El sistema operativo. Sí. ¿Y esa configuración. Se la está mandando al servidor? No es que le estemos mandando. La configuración. Le estamos mandando. El archivo. Ah. El archivo. El archivo. O sea. El servidor. Simplemente. Lo va a guardar. Va a servir como almacén. Ah. Ya. Como el contraron. Solamente. Lo va a guardar. Lo va a guardar. Sí. Inclusive. Esa parte no la vamos a ver. Pero. Un router puede ejecutar. Un archivo de configuración. Desde el servidor de TPP. Pero no lo vamos a ver. Excelente. ¿Vale? Entonces ahí está. Miren. Copy. Y que me pide. Dice. Dame el nombre. O la división IP. Del host remote. O sea. Del servidor que es TPP. Pues aquí le doy la división IP. Del servidor que es. Que es servidor de TPP. Ahí está. Le doy entre. Sí. Y aquí básicamente. Lo que hace es. Es asumir. Le ponerle un nombre por default. De acuerdo al nombre. Que es donde está haciendo el respaldo. Y esto. Lo puedo dejar igual. O le puedo cambiar. Que no. Que no hay más que. Lo que yo quiera. Lo quiero dejar así como está. Pues lo dejo así como está. Sí. Y ahí está. Miren. Rewriting. Rewriting. Config. Papá. Y ahí está. La copia. Estos tres. Primero son intentos de comunicación. Y luego. Aquí está la copia. Y aquí me dice que se guardaron 1740 sites. Sí. Si me voy al servidor. Para verificar. Si efectivamente está. Tengo que ver. Este nombre. Rewriting. Config. Perdón. Rewriting. Este. Sitio1. Guioncito. Con. Fg. Entonces. Me voy aquí al servidor. Lo busco. Lo voy a buscar. ¿En dónde? En tftp. Me voy aquí a tftp. Y lo busco. ¿Cómo se llamaba? Sitio. Sí. Aquí está. Sitio. Con fg. ¿De acuerdo? Y ahorita voy a hacer el proceso inverso. Y en el proceso inverso voy a cambiar de nombre para que veamos la diferencia. Bueno, inclusive lo voy a mandar a guardar en la flash. Para que veamos. Pero ahora lo voy a hacer con la simulación para que veamos el protocolo de UDP en este caso. Se supone que va a usar UDP. Voy a ir a la simulación. Voy a ir a la simulación. Voy a ir a simulación. Voy a. Voy a. A. A limpiar los protocolos. Y dejar que solamente me deje nada. Y luego edito. Voy a editar para que yo diga que quiero que me muestre. Lo voy a dejar ahorita. Desde ahorita voy a dejar marcado DNS. A ver si. No se bloquea. No voy a. No voy a checar el PIN. Voy a. Necesito revisar la parte de. De. TPP. A ver si. Ay. Miren. Aquí están los protocolos de transporte. Entonces los voy a marcar. Voy a marcar TCP y UDP. Para que yo pueda ver cuál es el que usa. Según la aplicación que yo use. TCP, UDP. Y voy a usar la aplicación. Voy a probar con FTP. Si no da tiempo. Marco entonces FTP. Y voy a marcar TFTP. Y voy a marcar DNS. Por eso no está aquí. Yo lo tenía acá. Cuál está más. ¿Cuál es el que vamos a usar? HTTP. Aquí está HTTP. Aquí está HTTPS. También lo puedo ver. Todo lo que quiera puedo ver. Pero voy a poner los. Los importantes. Ahorita. Incluso una SH. Por si no da tiempo. Le voy a ver SSH. Una prueba con SSH. ¿Sí? Entonces. Lo que estamos viendo. Es. Son los protocolos de transporte. Y aquí estamos apoyándonos en las aplicaciones que van a transportar. O bien. Entonces. Cierro. Cierro. Y voy a. A. Hacer el proceso. Me voy a ir otra vez aquí al router. Sí. Pero ahora voy a usar el proceso. Inverso. Voy a copiar aquí. Este. Que es como voy a traer. Como lo voy a traer ya del servidor. Voy a copiar. Y voy a hacerle entonces un copy. Ahora la inversa. Copy. De TFTP. Y para que yo vea. Para que yo lo vea. Creo que no puedo hacerle un show. En NeverRamp. Lo voy a mandar a la Flash. Como por si va con dos puntos. O con cinco puntos. Copy. De TFTP. A la Flash. ¿Sí? Otra vez. Me pide la dirección IP. O el nombre de mi host remoto. Otra vez. Le voy a dar. Obviamente. Esta. Porque. Estoy haciendo el proceso inverso. 1232.20.0.10. ¿Sí? Y aquí va el nombre. Dice. ¿Cuál es el nombre? Es un source. FileName. Porque ya es que me voy a traer. Entonces. Solamente lo pego. ¿Sí? Ahí está. Y le doy a Enter. Y el destino. Le voy a poner aquí. Sitio 1. Respalda. ¿Sí? Ahí está. Y eso lo va a mandar a la Flash. Y ahí está intentando. Ah, perdón. Entonces. Como lo tengo en simulación. Chequen que aquí se queda. Aquí se va a quedar. Siempre que sea simulación. Se va a quedar. ¿Por qué? Porque está esperando. Que yo. Este. Le diga. Cómo va a ser el proceso de simulación. Pero chequen. Ya está el paquetito aquí. Ya está la. Cartita. Fíjense. ¿Qué dice? FTP, ¿no? ¿Se alcanza a ver? Sí. Sí. Entonces. Le hago clic a la cartita. Y aquí está. Sí. Aquí lo que nos interesa ver. ¿Cuál es? Bueno. Aquí está la aplicación que se está usando. Aquí es la capa 4. Dice. ¿Qué está usando? UDP. Sí. UDP. Transporte se va a dar por UDP. El puerto origen. El puerto origen. El puerto origen. Cuando se trata de. Una petición. Siempre va a ser un número mayor que 1023. ¿Sí? Por eso aquí estamos viendo un valor mayor que 1023. ¿De acuerdo? Y el destino. Siempre que sea una petición. El destino va a ser. De acuerdo al protocolo de la capa de aplicación. En este caso. FTP. Se está asociado con el puerto 69. Por eso es que vemos aquí este 69. ¿Sí? Es como le está diciendo. Mándame un 69. Obviamente. Bueno. Sí. En este caso. Sí. Porque estamos. Estamos. Copiando. Desde acá. Estamos pidiendo un servicio. Un servicio de copia. Que va a venir del servidor de TVTP. Y va a tener con base. A registrarse en el router. Y la operación la estamos haciendo desde el router. ¿De acuerdo? Entonces aquí está la capa 4. O sea. La capa de transporte es esta. Ya la capa 3. Pues. Esos son los equipos. Las divisiones IP. Que están involucradas. Que es nuestro servidor. Perdón. Nuestro router. Aquí está. La 0126. Que es la división IP. La interfase. Por donde está saliendo la comunicación. La acción. Sí. El destino. Es la acción. TN22010. Que es. El servidor. ¿Estamos de acuerdo? Porque va la comunicación hacia allá. Es una petición. De copia. Y aquí básicamente. Como están dentro de la misma red local. Entonces ya vemos aquí la capa 2. O como capa 2. Esta. La primera. La dirección. La dirección de la Mac. De la interfase. Gigabit 0 del router. Y la otra es la dirección Mac. Del servidor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos en la misma red local. Sí. No hay mucho problema en este caso. Ahora bien. Cerramos. Si le damos continuar. Le voy a dar continuar. ¿Sí? Y básicamente lo que va pues es. Es una. Una. Cartita de TFTP. Cuando llego acá. Ahora. Si volvemos a verificar. La cartita. La información de entrada. Pues es la misma que vimos. Al principio. La información de salida. Es el regreso. O sea. Es lo que. Ya trae. En la cartita de regreso. Hacia el router. Sí. Sí. Chequen. El. Aquí cambia un poquito. Dice. Puerto de origen. 1026. Destino. 1026. Eso es como lo trabaja UDP. ¿De acuerdo? Pero. Obviamente. El. El. El destino es 1026. En este caso. Porque. Se está. Le está respondiendo. Al puerto origen. Con el que se inició. La comunicación. ¿Sí? Y aquí en el puerto origen. En este puerto origen. Como es UDP. UDP normalmente. Para las respuestas. Puede usar. El puerto. Con el que se comunicó. O puede usar ya otro puerto. En este caso. Estamos viendo. Que ya también. También usa un puerto. Mayor a 1023. Aquí le responde. A la 026. Es decir. Al router. ¿Sale? Y bueno. Aquí va a haber. Varias comunicaciones. Porque no. No. Necesariamente. De una sola vez. Va a traerse. Toda la información. Aunque es poca. Vamos a ver. Ahorita. Cuántos. Cuántas vueltas hace. Si lo hace de una sola vez. O hace más de una. Entonces. Le damos. Y. Le puedo hacer clic aquí. Y le puedo hacer clic acá. En cualquiera de los. Es el mismo. Resultado. ¿Sí? Llega. Vuelve a ir. Vuelve a ir. Por otro paquetito. Y el. Si vuelve. Bueno. Ya termino. Ya termino. En su panomita. Todo así. Lo hizo una sola vez. Tal vez. Porque es pequeñito. Ahorita vamos a ver. Una prueba con un FTP. Ahí está. Cierro. Bueno. Ya termino. Pues. Ya termino. Entonces. Ya. Me regreso al modo real. Voy a limpiar aquí. Limpio. Y me voy al modo real. Y voy a verificar. Qué cosa hizo. Entonces. Bueno. ¿Qué se supone que hizo? Pues. Una copia. Del servidor de TFTP. Del. Del. Espaldo que había hecho. Lo. Hice. Recuperar. Recuperé esa copia. Pero ahora la mandé. A la flash. O la flash. Es otro almacenamiento. Profe. Sí. Acuérdense. También. Eso viene. En su material. En la flash. Se guarda. El sistema operativo. Gracias. Sí. Ahí se guarda. Una o más copia. Del sistema operativo. Sí. En las computadoras. Entonces. Yo. ¿Cómo veo la flash? Pues con show flash. Show flash. Muy sencillo. Sí. Y. Checamos. Aquí está. Miren. Sitio. Uno. Respaldo. Sí. Así quise. Aquí se que es. Tener una. Es decir. Ahorita. Digamos. Vamos a poner que esto fuera importante. Entonces. Tengo tres respaldos. Un respaldo principal. En la N. NVRAM. Un respaldo en el servidor de TFTP. Y un respaldo. En la flash. Sí. No sé si puedo darle un show NVRAM. No. No puedo. No puedo. Por eso es que no. No hice la copia. Hacia NVRAM. La NVRAM. El acceso. Pero solamente así como lo hicimos. Con el comando directamente. Con los nombres. Pues de los archivos. En base a eso ya se sabe. Por eso es que no puedo. Darle tampoco un show RAM. Yo doy un show RAM. Para decir que me muestran. Lo que está en la memoria. Le doy un show Startup. Para decir. Muéstrame la configuración. Que está. En la almacenada. En la NVRAM. ¿De acuerdo? Ok. Sí. Prueba. Todo bien. Perfecto. Vamos adelante. Entonces ahora voy a hacer una prueba. Pero por FTP. ¿Sí? Y por FTP. Esa la puedo usar. Voy a hacer ahorita una prueba. Por FTP. De una máquina. Al servidor. Igual la puedo hacer. Bueno. Es más común. Este FTP es más común. Así como la hice ahorita. Del router. O inferior al FTP. Y FTP es más común. Entre máquinas. Por eso es que la voy a hacer. Entre máquinas. La voy a hacer. Entre esta máquina. Y. Aquí. Ah. Pero aquí tengo. Este servidor. Este. Este. Listo. Pero no lo usamos. La vez pasada. Lo voy a acceder. Desde esta. Red. Para que sea distinta. Sí. Igual. Si quieren. A ver cómo está. Si fueron. Mis servidor DNS. Puedes checarlo. Como está. Lo voy a usar por DNS. Usando DNS. Creo que. Déjenme verificar. Cómo está el servidor DNS. Sí. Que recordamos aquí. Aquí está. Servidor DNS. Aquí está. Sí. Y aquí está. Ya. Configurado. Que resuelva el nombre. De FTP. Documentos.com Que tiene la dirección. 132.20.1.100 O sea. Si puedo. Se supone que debo alcanzar. A ese servidor. Por su nombre. Voy a hacer la prueba. Primero de comunicación. Para ver si efectivamente. Lo alcanzo. Por su nombre. Al de FTP. Voy al servidor de FTP. Perdón. De FTP. Y lo que voy a hacer aquí. Me voy a ir a servicios. Y me voy a ir a FTP. Aquí está. Sí. Voy a FTP. Fíjense que aquí tengo. Un nombre. Voy a usar este nombre. Que ya está. Pude agregar otro nombre. Estos son nombres de usuario. Nombres de usuario y contraseña. Los que están aquí. Son nombres. Es un nombre que viene por default. Pero yo podría agregar más. Sí. Viene el nombre. La contraseña. Y aquí. Estos son los permisos. Es un permiso de lectura y escritura. Ajá. Y lo que vemos aquí. Son los nombres de archivos. Que ya tiene este servidor. Ajá. De acuerdo. Entonces. Inclusive. Lo que voy a hacer ahorita. Es. Traerme uno de estos archivos. Ok. Está en ON el servicio. Está encendido. No lo puedo usar. Ok.